El otro día Fui a tu casa Y no te pude encontrar Yo sé bien que te fuiste con otro Toda la noche a bailar Yo me voy a buscar una reina Porque te quiero olvidar Yo sé bien que estoy afuera Pero te quiero mi amor Yo te quiero a morir Porque no tengo tu amor Oye nena, piénsalo bien Sí Jamás te olvidaré Nunca te olvidaré Jamás te olvidaré Porque estoy loco por ti Eres tú como un ángel Que jamás podré olvidar Que tal vez me des tu amor Porque estoy loco por ti Yo jamás podré olvidarla Porque ella tiene mi amor Yo jamás podré dejarla No, 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 no ¡Bien! Yo sé bien que estoy afuera Pero te quiero mi amor Oye nena, piénsalo bien, sí Jamás te olvidaré, nunca te olvidaré Jamás te olvidaré, porque estoy loco por ti Jamás te olvidaré, nunca te olvidaré Jamás te olvidaré, porque estoy loco por ti Jamás te olvidaré, nunca te olvidaré Jamás te olvidaré, porque estoy loco por ti Jamás te olvidaré, nunca te olvidaré